Tomas mi mano Me levantas cuando vuelvo a caer Estoy a salvo A tus brazos siempre puedo yo correr Y no temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente Tu amor es suficiente Vas a mi lado Me encontraste cuando no podía ver Y al fin descansó Porque gracia me salvó Me acercaré Y lo temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente Tu amor es suficiente En ti encuentro todo En tu perfecto amor 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 En ti encuentro todo Te veo claramente Perfecto amor Amor puro Amor puro Amor puro Amor puro Amor puro Amor me asusté Resigo te gracias Amor puro Amor puro Amor mi asusté Amor puro A tus brazos siempre puedo yo correr